Hola, ¿qué tal? Les saludo este miércoles 27 de octubre del 2010, estamos a mitad de semana. Qué bueno que está aquí con nosotros en el dictamen en línea. Esta es la información. La noche de ayer en la ciudad de Jalapa, el gobernador electo de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, sostuvo el compromiso que a partir de ahora inicia una etapa en la que el diálogo y la unidad serán las vías en las que habrá de transitar. Por ello, públicamente hizo un reconocimiento y consideración a quienes fueron, junto con él, candidatos al gobierno del Estado. En un mensaje a los veracruzanos, luego de haber sido ratificado como gobernador electo de Veracruz, acompañado de su esposa, Karime Macías, manifestó que llegó la hora de asumir nuestro destino. Bueno, llegó la hora de edificar un Veracruz que nos enorgullezca más, un Veracruz más digno para nuestros hijos. Le llegó la hora a Veracruz, juntos vamos a ir hacia adelante, manifestó. Y ayer mismo, luego de ser ratificado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Javier Duarte visitó al Palacio de Gobierno, donde lo esperaba el mandatario veracruzano Fidel Herrera Beltrán, quien anunció su mejor disposición de comenzar un proceso meticuloso de transparencia del poder, con el propósito de que la nueva administración no pierda un segundo, y con el propósito también de que los temas de la Agenda de la Reconstrucción, los del despegue y la consolidación, junto con los naturales ajustes y cambios que requieran las circunstancias, tuvieron su lugar desde el primero de diciembre. Con la ratificación el día de ayer del gobernador electo de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, la ciudadanía deja atrás la incertidumbre, y en automático son reactivados los planes de inversión productiva, declaró el ingeniero Juan Ruiz Sánchez Mejorada, vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz. Los empresarios proponen a Duarte de Ochoa el acercamiento mayor con diversos actores de la vida económica y productiva de este gran Estado, y trabajar de manera coordinada. En México se requiere de nuevos modelos y programas que prioricen en la Agenda Nacional el tema de la educación, además de mantener el diálogo permanente con los actores involucrados con el objetivo de elevar la calidad en la enseñanza, expresó Francisco López Díaz, secretario ejecutivo de la Cumbre de Líderes en Acción por la Educación. Al concluir los trabajos, los expertos en educación de diversos países coincidieron en señalar que es necesario generar un diagnóstico real de la educación con mediaciones y evaluación de parte de la sociedad civil. Durante los meses de septiembre y octubre, el Museo Naval tuvo una sensible baja en la recepción de visitantes como consecuencia del paso del huracán Carp, pero en espera del puente vacacional, el personal del Museo Histórico Naval está preparado para atender a los vacacionistas para todos santos y también en la celebración de la Revolución Mexicana, señaló el vicealmirante retirado Alfredo Enríquez Lara, director de la institución. Cabe hacer mención que todo Veracruz está preparado para la llegada de los turistas. El DIF estatal a través de la Galería Veracruzana de Arte del World Trade Center de Boca del Río invita este 28 de octubre al público en general a la inauguración de la expoventa Artistas por Veracruz con el objetivo de coadyuvar a la recuperación del patrimonio de los damnificados de los meteoros Car y Matthew, acción promovida por la presidenta del DIF estatal Rosa Borunda Herrera. En la expoventa de Arte se exhibirán obras de prestigiados artistas mexicanos con trayectoria nacional e internacional. Autoridades de la ACEDARPA, SAGARPA y del Ayuntamiento de Veracruz entregaron la primera parte de los apoyos económicos a productores del campo del municipio que resultaron afectados en sus siembras con el paso del huracán Car. La ceremonia de entrega de estos recursos se llevó a cabo en la sala de cabildos del Ayuntamiento porteño. María de los Ángeles Ahumada Lara, encargada del área administrativa de la SAGARPA, dijo que el monto de recursos entregados a los 94 productores beneficiados ascienden a 125 mil pesos. Con 3.1 en una escala donde 10 es la máxima, fue calificado nuestro país en el índice de percepción de la corrupción. Con esto, México obtuvo su peor calificación de los últimos 10 años. En la lista de los 178 naciones estudiadas, México pasó del puesto 89 que obtuvo en 2009 al 98. El IPC, realizado anualmente por la Organización de Transparencia Internacional, da cuenta de que los mejores países en transparencia fueron Dinamarca, Nueva Zelanda y Singapur con 9.3. En Latinoamérica, el país mejor colocado fue Chile con 7.2. El expresidente argentino Néstor Kirchner falleció esta mañana en la ciudad patagónica El Calafate, a raíz de un paro cardiorrespiratorio. Según informaron altas fuentes del gobierno, El exmandatario y hombre fuerte de la administración de su esposa Cristina Fernández de Kirchner falleció como desenlace de una larga crisis cardíaca que en el último año lo había obligado a someterse a dos intervenciones quirúrgicas. La Reserva Federal adquirirá varios cientos de miles de millones de dólares en bonos del Tesoro como parte de un nuevo estímulo monetario para la economía de Estados Unidos, afirmó hoy el diario The Wall Street Journal. El Comité de Mercado Abierto de la Reserva que dirige la política monetaria se reunirá el martes 2 y el miércoles 3 y al término del encuentro, según el diario, se espera el anuncio de los detalles del plan. Las entradas favorables del campeón mundial filipino Manny Pacquiao fueron una de las claves para que la Organización Mundial de Boxeo incrementara este año sus activos en más de medio millón de dólares. Durante la primera jornada de trabajo de la XXIII Convención Anual que se desarrolla en Cartagena de Indias, Colombia. El tesorero del organismo Adolfo Flores Monge destacó que hubo un exceso a favor de 300.315 dólares y los activos de la OMB alcanzaron los 514 mil dólares, poco más del medio millón. La actriz y cantante de Padre Mexicano Selena Gomez celebró el 60º cumpleaños del UNICEF el martes con un concierto acústico a beneficio de la Agencia para la Infancia de las Naciones Unidas. Gomez, quien es embajadora de la Organización Humanitaria, realizó una presentación en frente de docenas de jóvenes que esperaron durante horas para conocer al artista de 18 años antes de su concierto en el Teatro Roxy. La cantante y su banda The Cells ofrecieron interpretaciones acústicas de temas de sus dos discos. El sitio donde nacimos o donde residimos puede ser una ciudad de corazón que se distingue por cualidades emocionales e interpersonales o de cerebro porque predomina el intelecto y la individualidad, concluye un estudio de investigadores de la Universidad de Michigan. La investigación que se publica en la revista American Psychology aseguran que fueron las ciudades estadounidenses de corazón las que votaron en 2008 por el candidato republicano John McCain, mientras que las cerebrales por el demócrata Barack Obama como favorito a la presidencia de ese país. Es todo por hoy, nos vamos. Recuerde que mañana lo esperamos aquí en el Dictamen en Línea. Pásenla bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!